8 segundos de esta gran final, ya van a la zona del coche, por primera vez se pone a la izquierda de ese Volkswagen, a ver cómo lo mueves, a ver por dónde pasa. Se queda en el Cristal, cuidado, no estamos viendo nada. El coche que está ya, entramos mucho en juego, ¿eh? ¡Vaya el coche! ¡A ver, a ver! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido Francesco de... ¡Ohhh! 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 Por eso, estos son animales. ¡Ay, Dios mío, Bulbáñez! Significa hombre de pueblo, creo, algo así, lo explico a mi abuela hace tiempo. Mira el coche, mira el coche como molesta, ahora en la final 4-26. 2, 3, 4, 4, 5, PERUZ! Francesco de la Cruz, por PERU! ¡Er! ¡Vaya show! ¡Vaya espectáculo! ¡Francesco de la Cruz por Perú! ¡Vaya espectáculo! ¡Esto! ¡Ahora! ¡Esto! ¡Ahora! ¡Esto! ...que es Israel Dispi Flores... ...vamos a ver que hace Yana Rudenko en Rusia... ...cuando a Israel... ...que puede subir por cierto. ¡Claro, no he salido! Al pobre Chino, al pobre Chino. Para acabar con Pumbo. Pero tú dices por dónde ha ido, no habla de Chino, hombre. Sí, sí, bueno, habla de Madrid, tiene un futuro mejor al Barça. Ojo. ¡Buscando a los cuartos de final! ¡Espera Marruecos! ¡Ahhh! 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 Desde Rusia, la única representante. Chano Rubén. Estas caras, quédense con estos nombres. Quédense con estos atletas que son los auténticos. Y a nuestra vista. ¡Ahhh! 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 ¡Francesco! ¡Ahhh!